Música Cuenta las libretas, historias de encuentros y pérdidas La experiencia de aumento hoy llena sus horas, soñando con ligas altas Vete mucho miedo estético, dando fuego al micro a solas No me da corazón pa' mis rodas, el primo de la historia que te trae Solo entiendo en exclusiva, vida deliciosa, no me da pa' más Espíritus que flotan mientras ríes y miras Me hicieron estas tripas, siglos antes de tus bodas, puto Ya no preguntan por qué, solo van pillando el rollo Talento se le retrete, estancao en el desagüe, tanto truño huele La cima del mundo no pasa la valla otra vez Y que pereza vence a la desidia y que el demonio se mueve Enseña la cronografía todos los días Contra la banca en el banco, es el juego, no es dinero Mira que lección, como un canto mientras quema Babe a perro, prensa ilusión, condición atento al sonido Al olor, soy automático y mi métrica enárquica Se apaga y hace chatarra Sin crédito, solo conecta flujo por la red, basta Toda la hostia en busca del cerebro central Ven conmigo al núcleo, la habitación espacial Y actores de ballenas viejas vibran lejos, me cuentan lo lejos que estás Avanza en pausa la memoria de un pez El guiño del ojo que te sedujo, nada que hacer Esa que hay mar adentro es más fuerte, morir con las olas y vuelve verás Mira a las estrellas y piensa dónde está Ay, pues mira, desde abajo también, mientras brillas Ya, 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 ya exclusiva, mi vida deliciosa no me da pa' más, espíritus que flotan mientras ríes y miras, me cierro en estas tripas, siglos antes de tus bodas, puto, ya no preguntan por qué, solo van pillando el rollo, talentos en el retrete, están caos en el desagüe, tanto truño huele, la griva del mundo no pasa la mayor trajez, y que pereza vencer a desidia, y que demonios que mueven, se llenacrografía todos los días, contra la banca, en el banco, es el juego, no es dinero, en la creación, un canto mientras quema, va de aferro, prende ilusión, condición, atento al sonido, al olor, soy automático y mi mente, caer, quita proteja, truco, truco, se apaga, pica, de chatarra, sin crédito, solo conecta, flujo por la red, basta, toda hoja, en busca del cerebro central, el corrijo, el núcleo, la antiación es pasada, las historias de ballenas viejas vibran lejos, me encuentran lo lejos que estás, avanzan, pausa, la memoria de un pez, el guillo del ojo, tenés a tu voz, nega, y hacer, es el primer dedo, es más fuerte, vuelvo con los olas y vuelve a las estrellas, ahhh, 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 ahhh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!